Tras 11 años de espera, el sistema de la integración centroamericana y la Unión Europea ratifican acuerdo de asociación que según Gerardo Torres, vicecanciller de Política Exterior, el Tratado de Libre Comercio es uno de los beneficios de este acuerdo. Esa negociación, hoy podemos decir que tenemos un acuerdo comercial de alto impacto entre Centroamérica y la Unión Europea. El acuerdo incluye a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En este sentido, el abogado Héctor Alvarenga consideró un logro esta iniciativa, ya que conlleva un mercado más amplio para la región centroamericana. Se deben de gestionar medidas y procedimientos para poder utilizar a nuestro beneficio este convenio, que entró en vigencia ahorita el primero de mayo del 2024. Por su parte, el diputado Carlos Umaña señaló que Honduras tiene un déficit comercial con la Unión Europea y que todo lo que fortalezca esa balanza económica debe aprovecharse. En este momento lo que necesitamos es exportar nuestros productos y si la Comunidad Económica Europea nos abre esas puertas, podemos encontrar nuevos mercados que también vengan a generar empleo a nuestro país. El acuerdo incluye la eliminación de los aranceles por parte de la Unión Europea. Además, Centroamérica ha dado vía libre a todos los productos industriales y de pesca para el 2025. Por otro lado, la Unión Europea ha eliminado el 73% de los aranceles a los productos agrícolas centroamericanos, mientras que Centroamérica ha eliminado el 62% de los aranceles a las importaciones agrícolas europeas, incluyendo el whisky. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con las imágenes de Cristian Herrera, les informó Melvin Rápalo.